Buenas tardes a todos los que se están incorporando y todos los que están incorporados unos minutos previos a que yo esté. Ahí yo tengo las 6.02 de la tarde. Tenemos 31 personas conectadas hasta el momento. Estamos esperando un par de minutos más. Mientras se nos conecta el número aproximado que es sobre el 40 que debe ser. Así que aquí estamos mientras tanto. Las actividades que estamos haciendo en este curso, yo las he estado colocando ahora en la plataforma E-Lane de la Cámara Marítima. No sé si alguien me puede dar acusos residuos si me está oyendo bien. Sí, profesor, se le escucha claro. Ah, perfecto. Se le escucha, profesor. Fuerte y claro, profesor. Se le escucha bien, capitán. Muy bien. Perfecto. Entonces ya nos hemos estado coordinando con la Cámara Marítima. Respecto a que efectivamente puede estar arriba de la plataforma el material. Esto estuvo ahora hace poco, pero estábamos en las coordinaciones y los ajustes finos. Por mi parte, respecto al curso, ya está subido la grabación, digamos, de la primera clase. Lo que alcanzamos a ver hasta la primera clase. Aquí tiene una parte introductoria. Y ahí también está el programa, si ustedes lo pudieron verificar. Está el programa donde yo también les puse la fundamentación del curso y también, sobre todo, les puse una bibliografía. La bibliografía me interesa, para que la puedan tener a mano. Vamos a ver. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ya? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, 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 profesor. Sí, claro, claro. En la bibliografía, hay un primer... La bibliografía, acabo de, unos minutos atrás, diez minutos atrás, acabo de complementar la bibliografía, para que ustedes ahí la verifiquen. Hay un primer material, que si ustedes le hacen link, le pueden hacer link ahí desde la plataforma, van a llegar a este documento, que está acá en pantalla. Que además ustedes lo pueden bajar, lo pueden bajar en su computador y puede quedar como un documento, un PDF, guardado. Este documento va a ser de bastante utilidad para ustedes, pese a que tiene sus años. Ahí está diciembre del 98, pero pese a que tiene sus años, es, de mi punto de vista, de mirar a un informe que, precisamente, busca tener una mirada macro de lo que son los recursos marinos. Hacia el final de la clase de hoy, hacia un poquito menos una hora más, vamos a tener una pequeña discusión de qué son los recursos marinos. Una gran pregunta. Estamos en la asignatura de recursos marinos, bueno, ¿qué son? Independiente de eso, este documento es para que ustedes lo puedan ver con detención, con cuidado, ¿no es cierto? Porque entrega una mirada regional de esto. Porque si uno se va a la literatura, incluso si ustedes se van a la bibliografía que tiene el mismo programa Meduca, del bachiller marítimo, y buscan, toda la bibliografía que aparece ahí es mexicana. Y, por lo tanto, entrega una realidad exclusivamente mexicana, y nos entrega una mirada un poco más amplia de lo que es la región. Por eso es que este documento yo lo resalto, porque permite tener una mirada un poco más amplia y un poco más regional. Si nos vamos a buscar material sobre esto, cuyo origen sea Panamá, quizás alguno encuentre. Yo, por lo menos, todavía no he podido encontrar un material cuyo origen sea Panamá. Y eso, por lo tanto, nos hace pensar y nos hace ponernos un horizonte a futuro, ojalá a mediano plazo, y poder contar efectivamente con literatura y con bibliografía propia de Panamá. Entonces, hay un tremendo desafío interesante a cumplir, y que debemos ser capaces de cumplirlo. Pero, en el fondo, no tenemos todavía una mirada muy propia que la estemos escribiendo desde acá, para poder contar esto desde lo que nos está pasando en la propia realidad. Pero este documento se los dejo a modo de comentario para que ustedes lo tengan. La verdad va a servir mucho, porque habla en un contexto general, habla de diferentes perspectivas. Si ustedes se fijan en el punto 2.4, habla del punto de vista demográfico, habla del punto de vista de los recursos, como pesca o manicultura, habla del punto de vista del turismo, habla del punto de vista del transporte marítimo. Y estamos hablando de recursos. ¿Ya? ¿Ok? Así que ese es un primer documento que está en la bibliografía. Un segundo documento es este, este que está acá, que es un tremendo texto. Yo, Ciencias de la Tierra, este libro yo siempre lo recomiendo en mis cursos. Ahí dejé de compartir. Yo tengo en mi mano, no sé si me ven, la última versión. O quizás haya una versión nueva, esta es la versión 11. Es un libro grueso, bonito, en fin, bastante interesante lo que aquí habla, pero, para buena, digamos, noticia, y voy a volver a compartir la pantalla, la que yo les mostraba es la versión 11, pero, en internet, de forma gratuita, está la versión, esta es la versión, que viene a la versión 11, eso es mínimo, obviamente van actualizando algunas cosas, pero, en general, ahí el meollo, el fuerte, el contenido fuerte, sigue estando en este texto. Así que aquí ustedes tienen una versión digital de este texto, donde yo les voy a ir haciendo unas preguntas en la otra clase, que van a estar un poco orientadas a este texto y al primero que les mostré. ¿Ok? Y además les va a quedar como una tremenda bibliografía en lo personal, para que la puedan utilizar siempre como referencia, cuando hablemos, en general, de recursos, de la tierra, recursos naturales, porque son tremendos autores estos de libros que están hace rato consagrados para enseñanza. ¿Ok? Y lo otro que está en la bibliografía, yo lo tengo escrito en diferentes partes, pero acá está un link, un link que ustedes pueden acceder por internet, donde hay una visión propia, una visión mía, una visión de Luis Mora, de Panamá, un país marítimo, y la educación como elemento clave para el fomento y desarrollo de sus intereses marítimos. Entonces yo ahí, en ese texto, es para que ustedes lo puedan leer con calma, ¿no es cierto? Yo les voy a pedir que lo lean. De ahí yo he tomado parte, ¿no es cierto?, de lo que les estoy planteando en este conversatorio, pero hay una mirada que creo que es necesaria, que Panamá, en el fondo, es importante que tenga, ¿ya? Así que ahí también está discusión de ustedes para que lo puedan leer, y obviamente hacia el final de todo este texto, al final está toda la bibliografía que yo usé, toda la bibliografía que me apoyé, para que ustedes también puedan hacer uso de esa bibliografía, ¿ya? Hay una bibliografía extensa, que ustedes también la pueden buscar en su momento, si es que también les interesa y pueden ahondar más en el tema, ¿ok? Así que ese es un poco el escenario de lo que estamos viendo hoy. En la plataforma E-Lightning, la intención es, van a seguir quedando después de la clase, obviamente lo va a hacer la cámara marítima, grabar, ¿no es cierto?, estas charlas de la clase. También, no sé si alguno pudo acceder, también yo tengo previamente grabado por otros temas, pero tengo un canal de YouTube, hasta ahora tengo pocos visitantes, pero espero que en un tiempo más irlos acreciendo, porque no tengo tampoco mucho tiempo en ello, pero voy hablando y contando temas que tienen que ver con el aspecto marítimo, de investigación marina, de prospección, y particularmente algunos que creo que son interesantes, los estoy haciendo link para que ustedes también puedan acceder a esos conversatorios que yo tengo en YouTube, lo puedan tener, ¿ok? Así que eso es un poco lo que yo tengo en contexto general y cómo va a seguir dándose el contexto de este curso. No sé si alguno tiene una pregunta de lo que le estoy mencionando hasta ahora. ¿Todo bien? ¿Tinguna pregunta? ¿Me escuchas, no es cierto? Sí, se escucha, pero sobre todo bien estar ahorita. Ok. Bueno, estábamos en una parte importante de esta presentación, que es lo que vimos hasta la clase pasada y hoy día, que vamos a terminar, donde estábamos viendo todo un panorama, un contexto marítimo, porque estábamos viendo recursos marítimos, recursos marinos costeros, y que vamos a llegar al final, bueno, ¿qué son los recursos marinos costeros? Y estábamos en un escenario del estado del arte, o sea, el estado en que está, cómo está Panamá hoy día, en el contexto internacional, y donde estábamos hablando de los recursos, la importancia del agua, la importancia de los fertilizantes, la importancia, ¿no es cierto?, de los recursos propios de la naturaleza, y que solamente están acá, no hay ningún otro planeta que todavía los produzca, y por lo tanto sigue siendo importante cómo nosotros usamos esos recursos, de qué forma. La pregunta es, ¿qué pasaría a escala mucho mayor si hubiese una interrupción de toda esta cadena alimenticia? ¿Se fijan? Que de alguna forma ya vemos cierto desequilibrio, yo lo mostré con esas figuras, donde vemos un gordito ahí, ¿no es cierto?, de té blanca, en un mejor país europeo, ¿no es cierto?, y quizás alguien que vive en países sumamente pobres, que con suerte puede comer algo una vez a la semana. O sea, en el fondo hoy día hay un desequilibrio. Bueno, un desequilibrio que también se da en términos del planeta. Antes que llegase esto del coronavirus, fíjense, aquí está la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros hoy día se nos produce un caos tecnológico? Si imaginen ustedes, nosotros si hoy día tuviésemos un problema tecnológico, que hoy día ha sido la respuesta para poder seguirnos comunicando. Si hubiera problemas con el acceso a internet en forma genérica, realmente estaríamos en un tremendo atado, porque hoy día la solución tecnológica es la que nos permite podernos comunicar, estar en reuniones, las clases puedan seguir, las reuniones de las instituciones pueden mantenerse, pero también puede ser un punto que en algún momento, ¿no es cierto?, si esto llega a un desequilibrio fuerte, se nos produzca un problema. Por eso que hoy día en la industria marítima se ha defendido con tanta fuerza, no solamente en Panamá, en prácticamente todos los países, todos los países, sobre todo los marítimos, el hecho de que se mantenga la cadena logística. Tenemos que seguir comiendo, tenemos que poder seguir a un submercado, y eso tiene todo un tema que, no es cierto, ustedes lo están viendo en otras asignaturas de este curso, tiene que ver cómo eso llega finalmente al usuario final. Hablamos, por lo tanto, la importancia y, digamos, el contexto que se está dando respecto a los puntos que están ocurriendo, hablamos de la acidificación del agua, aumento del nivel del mar, todos los medios, ya lo están diciendo por todos lados, pero si nosotros vamos a ser, vamos a hablar de este tema como docentes, vamos a ser los profesores que le vamos a hablar a los jóvenes o lo vamos a hablar en un bachillo marítimo, por lo tanto, es interesante tener una noción, no es cierto, de una visión fuera de la, no es cierto, del sensacionalismo, sino que con la altura de mira, no es cierto, que esto corresponde. Y por eso es que es importante esto de la década que la Nación Unida ha declarado del 2021 al 2030, está puesto todo, todo, no es cierto, las cartas, está puesta sobre la mesa para que de aquí a fin del 2030 el planeta, a través, no es cierto, de todas las generaciones de reuniones, instancias que se van a producir, haya dado una respuesta positiva, no es cierto, a detener este gran impacto que se ha producido. ¿Ustedes han visto suponamente la noticia? Algunas han sido muy sensacionalistas, algunas quizás falsas, pero hay otras que son ciertas, pero que en el fondo si los vemos en una media, vemos que el planeta de alguna forma ha logrado cierta recuperación de equilibrio. Una noticia que es verdaderamente cierta, no tiene ninguna noticia falsa, es que este hoyo que se había producido en la capa ozono hacia la zona antártica en el sur del planeta, con todo esto de la menor, no es cierto, emanación de gases a la atmósfera, ha logrado recuperarse ese hoyo, efectivamente un hoyo que tenía la capa ozono ahí, que era importante para el calentamiento global. Con toda esta disminución que ha habido a raíz del coronavirus de toda la emanación de cosas que estamos produciendo. Bueno, todo eso era una mirada de cómo estamos, cómo está Panamá, y si Panamá es un territorio marítimo. Yo creo que con todo lo que hemos hablado podríamos casi decir de que no tenemos duda que Panamá sí es un país marítimo. Entonces veamos un poco esa normatividad de las instituciones que están detrás de eso. Era parte de las preguntas que yo le hacía a la prueba de diagnóstico. Bueno, uno es la autoridad marítima, pero la autoridad marítima, como ustedes ven ahí, fíjense la misión y la visión. Y si nos refirimos la misión y la visión, la autoridad marítima principalmente tiene su principal función, tiene que ver con los buques, con los barcos, ¿no es cierto? Y mantener un comercio expedito para un buen comercio, en fin, que obviamente tiene un gran sentido porque Panamá es un país, digamos, de tránsito. El canal de Panamá permite, ¿no es cierto?, el mayor tráfico marítimo del mundo, por lo tanto, tiene que ser expedito 24-7 sin parar y por lo tanto, tiene que ver alguna autoridad, más allá de lo que hace el propio canal de Panamá, una autoridad que permite que todos los servicios asociados a esto, de todos los buques que se mueven a raíz de esto, logren, ¿no es cierto?, tener una buena gobernanza al respecto. Por lo tanto, digo esto porque si vemos la misión y la visión de la autoridad marítima, esa institución, según lo que ellos tienen como gobernanza, no está explícitamente encargada de los recursos marinos probablemente tal, ¿ya? Y por lo tanto, son otras las instituciones que en el fondo están preocupadas de eso. ¿Sí? ¿Me han hecho una pregunta? ¿No? Ah, y lo otro, que la autoridad marítima es del año 1998, aquí algunos, esto lo saben mucho más de mejor forma que yo, pero recuerden que la autoridad marítima como tal, como institución, como hoy día existe, fue creada en el año 1998. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es una institución joven. Yo lo mismo que le digo a veces a mis alumnos en la universidad, jóvenes de 20, 21 años, 22 años, que a veces en sus clases son bastante críticos respecto a ciertos protocolos y procedimientos de las autoridades, yo lo trato de colocar en perspectiva que las autoridades en el fondo son jóvenes. Una autoridad que tiene 20 años de vida es una autoridad joven, por lo tanto, no tiene gran experiencia hacia atrás y por lo tanto son instituciones que están aprendiendo también. La autoridad marítima de Chile, por ejemplo, es una institución que este año está cumpliendo, si no recuerdo mal, 203 o 204 años de vida. Entonces, fíjense la diferencia de edad que tienen las instituciones que finalmente tienen todo un bagaje hacia atrás que permite, ¿no es cierto?, irle dando sustento a las cosas. Entonces, la autoridad marítima es una institución joven y por lo tanto, también está en un proceso que va aprendiendo, ¿no es cierto?, y creo yo en una visión muy particular que va bien orientada, tiene una buena visión de cómo está haciendo las cosas, pero obviamente en un proceso que también va caminando de la mano a desarrollar un país cada vez más marítimo. Por otro lado, está el Ministerio de Ambiente, un montro, como muchos ministerios, es un montro, tiene muchas tareas, pero yo destaco la que está ahí al extremo al lado derecho, al final que dice dirección de costas y mares, y la dirección de costas y mares del Ministerio de Ambiente administra en forma integral los recursos costeros y marinos. O sea, aquí ya hay una institución que a través de una dirección, ¿no? Ahí alguien tiene el micrófono abierto, es a través de lo que sale. De esta dirección le da un enfoque, ¿no es cierto?, ecosistémico a los recursos marinos. Entonces, aquí sí tenemos una institución que ya en su normativa, y en sus objetivos tiene planteado esto. Un ratito más, después de resfría, ¿oíste? La dirección de costas y mares... Daire, guinda la toalla ahí en el balcón, por favor, en la baranda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Parece que tiene ahí el micrófono. ¡Mami! Allá, allá. ¡Ey! Vaya, me te asustó un rato que ahora va a salir ya que puede ser resfría. La dirección de costas y mares, creo que esta no tiene, tiene tres, cuatro, cinco años, si es que no tiene más que eso, de vida, ¿ok? ¿No tiene más de esa cantidad de... Sí, sí, sí. Vaya a poner donde estaba. El capitán me está llamando y la llamada no va a entrar. Sí, estamos en clase. La dirección de costas y mares tiene también poca vida, digamos, Me te asustó decir que mucho menos de cinco, no tengo en este momento no recuerdo exactamente, pero sí sé que es menos de cinco años. Es muy joven, es muy joven la dirección de costas y mares, por lo tanto, también está en un proceso recién partiendo. Ahí hay diferentes otros direcciones y también departamentos que están asociados a esto. Y el otro es ARAP, la Autoridad de Recursos Acuáticos. Y la Autoridad de Recursos Acuáticos, tal como está expresado ahí en la caseta oficial, fue creada, ¿no es cierto?, en el año 2006. ¿No es cierto?, o sea, en el año 2006 tiene 14 años de vida. ¿Se fijan? También son instituciones jóvenes, entonces yo creo que es importante destacar que tienen todo un proceso por ir desarrollando aún más las acciones que tienen que ver con la administración de recursos. Lo que dice la Autoridad de Recursos Acuáticos habla del desarrollo de la agricultura, habla de los recursos marinos costeros, la agricultura y las actividades conexas. O sea, lo deja súper claro, recursos marinos costeros, agricultura y actividades conexas. ¿Ustedes me pueden decir cuáles son las actividades conexas? Bueno, obviamente son todas las que están asociadas a la agricultura o a los recursos marinos costeros. Pero si nosotros nos vamos leyendo ahí lo que establece la ARAP y lo vamos leyendo hacia adelante en lo que establece sus direcciones, se concentra bastante lo que establece la ARAP en los recursos marinos costeros, particularmente en los aspectos biológicos. Tiene un número importante biólogos que trabajan ahí en el proceso de la agricultura, el desarrollo de los cultivos de peces en general, pero a mi modo de ver deja pendiente los aspectos químicos, los aspectos físicos y los aspectos geológicos que son parte de una visión global de cómo tiene que verse el escenario marítimo completo. Quiero decir que la ARAP no lo está haciendo bien, la ARAP también es una institución que de mi punto de vista lo está haciendo bastante bien, pero obviamente en su normatía como la tiene hoy día desarrollado, va a tener que incorporar a futuro un espectro más amplio de cómo quiere analizar el océano y los recursos que ahí se encuentran. Lo importante es que tiene una dirección de investigación y desarrollo. Eso yo lo considero tremendo porque tiene una dirección de investigación y desarrollo que efectivamente está haciendo cosas. Y esa dirección de investigación y desarrollo se encarga del desarrollo del recurso acuático y su interacción en el ambiente. El joven también no tiene un grupo importante personal, pero sí, ¿no es cierto? Está apuntado a eso. Y lo otro importante, y esto es un tema que creo que hay que destacarlo, dice, la labor de la dirección llega a las universidades. Y otro escrito más que, no sé si está aquí o más adelante, o sea, deja abierta esto para que pueda ser extensible su trabajo hacia el mundo académico. Por lo tanto, es ahí donde tenemos un tremendo poder de cómo interactúan las instituciones que están a cargo de eso con la entidad académica. Las universidades, por un lado, que creo yo, tienen que llevar el proceso investigativo mucho más fuerte y la instancia de los liceos técnicos que también deben ser capaces, ¿no es cierto?, de incorporarse a esto a través de programas, ¿no es cierto?, de formación donde su alumno, uno los va integrando a esta mirada, los va integrando a través en coordinación con las universidades, ¿no es cierto?, por ejemplo, o en coordinación con las mismas autoridades, ¿no es cierto?, para que sus alumnos vayan siendo parte en algún momento de práctica, ¿no es cierto?, de sus actividades a estos procesos. Tienen diferentes líneas de planes estratégicos, todos ellos, si uno los lee con calma, están, como yo les digo, muy orientados a la parte biológica, ¿ok? Estoy leyendo un mensaje de repente, si alguien tiene, ah, ok, perfecto, tiene la parte biológica, su plan estratégico, tiene un plan estratégico la ARAP nacional del año, del quinquenio 2009-2014, interesante, pero no existe un plan estratégico actualizado que vaya después del 2014, eso aún no está, ¿no es cierto?, estipulado, por lo tanto, ahí podríamos decir que tiene un tema que está pendiente, ¿ok? Así que ese es el paréntesis que hago yo respecto al tema de la normativa y la gobernanza y las autoridades, donde tenemos la autoridad marítima, pero sabemos que principalmente preocupados del ámbito marítimo, de los buques, del tránsito, tenemos el medio ambiente, sí con, ¿no es cierto?, una dirección de mar y costa, que sí, ¿no es cierto?, tiene un ámbito de acción bastante fuerte que hacer acá, en los recursos marinos, y también una autoridad de recursos acuáticos, la ARAP, que sí tiene dentro de su gobernanza y su normativa bastante que hacer respecto a esto y que de alguna forma lo está haciendo. Desde mi punto de vista, tiene que ampliarse su aspecto de las cosas que está haciendo. Veamos también, complementemos la mirada de otras cosas. Yo les muestro esta figura porque Panamá, como ustedes seguramente lo han visto, lo han estudiado y se lo enseñan a sus alumnos, no está ubicado donde existen las grandes placas que son las más complejas. Me refiero a la placa tectónica que está frente a Chile y una placa grande, enorme, ¿no es cierto?, o la que está a la altura de Japón, que son placas que tienen dimensiones sobre los mil kilómetros de longitud. Pero sí tenemos la zona donde está Panamá que tenemos placas mucho más pequeñas en términos de longitud, en términos de longitud, pero que tiene una complejidad porque son, se produce una trilogía de conjunción de placas. Entonces, lo que se logra ver ahí, por lo tanto, es, por ejemplo, la placa de coco que viene por el área del Pacífico, ¿no es cierto?, y que además empuja hacia Panamá. Está empujando acercándose ya. Tenemos la placa del Caribe, que está por el lado del Atlántico, ¿no es cierto?, que empuja hacia abajo y tenemos una pestaña, una pequeña pestañita de la placa Nazca y una gran pieza en la placa que une todo el resto hacia el sur hasta Chile, pero aquí tenemos una pestañita que, por lo tanto, son las tres placas grandes, ¿no es cierto?, que están ahí chocando y esta también apunta un poco hacia el límite este, ¿no es cierto?, el límite de Panamá con Colombia, ¿ok?, así que ahí tenemos un tema geológico no menor que, por lo tanto, amerita desde mi punto de vista verlo. Hay un dato interesante, ustedes saben cuánto, ¿no es cierto?, con qué velocidad las placas tectónicas se mueven, las placas tectónicas tienen diferentes movimientos, no todas se mueven con una misma velocidad, pero si sacamos una media, para que ustedes sepan y les quedé ahí siempre se acuerden, la placa tectónica crece o se mueve, perdón, la velocidad de placa tectónica es la velocidad de crecimiento de una uña, de una mano, ¿ya? Ustedes saben perfectamente cuánto demora en crecer una uña y cada cuánto tiempo uno se la está cortando, bueno, esa es la velocidad en que permanentemente en forma media está avanzando una placa tectónica. Eso, ¿por qué se los quiero mencionar? Porque en el fondo las placas tectónicas son las, ustedes saben, las que producen los sismos, entonces las placas tectónicas como están en permanente movimiento, sobre todo las placas que chocan, ¿no es cierto?, las placas que son convergentes, una que viene del lado de la derecha y una que viene por el lado de la izquierda y chocan, esas placas, si esto fuese ideal, las placas en el fondo chocarían, pero seguirían avanzando y seguirían hundiendo, la más densa sobre la menos densa y se iría hacia el manto, hacia abajo, pero como esto no es perfecto, las placas se estancan, se estancan, ¿no es cierto?, por la fisura, ¿no es cierto?, por lo irregular, ¿no es cierto?, de la superficie y ese estancamiento dura años, ¿no es cierto?, siglos y mucho tiempo, ¿no es cierto?, en escala geológica hasta que en algún momento se desenganchan y ese, ¿no es cierto?, enganche que se produjo por miles y miles de años o millones de años se desenganchan en segundos o en minutos, ¿ok?, y eso es lo que finalmente provoca un sismo muy fuerte, ¿ok?, por lo tanto, que aquí tiene Panamá, se describe bastante, a mí me gusta esta figura que les muestro, porque, a pesar que Panamá, podríamos decir, que territorialmente es pequeño, comparativamente con las otras partes del mundo, Panamá es un país montañoso, y por eso nos gusta mucho esta fotografía, y yo hablo del país geológico, porque justamente lo que está ahí más en café muestra este Panamá montañoso, por eso que muestra cuando uno quiere ir a Boca del Toro, ¿no es cierto?, y se da por la carretera, llega a un punto donde tiene que cruzar toda la montaña para llegar al otro lado y poder llegar a la zona de Boca del Toro. Si se fijan en la zona central donde está el canal de Panamá, es la zona más angosta, digamos, y que en el fondo no es montañoso probablemente tal, pero el resto es bastante montañoso, fíjense la parte del Atlántico, el Caribe, ¿no es cierto?, por donde está Gulayala, todo ese sector, totalmente montañoso, pero quiero que destaquen otra cosa que es relevante, fíjense lo que está en verde, lo que está en verde son las partes bajas de Panamá. Entonces, si ustedes se fijan, justamente la misma zona donde está Gulayala y todo ese sector por el lado del Atlántico, las partes verdes son escasas, digamos, tienen escasa, ¿no es cierto?, zona baja donde la población se puede asentar. En cambio, por el lado del Pacífico, ¿no es cierto?, y a lo largo de todo el territorio tiene bastantes zonas bajas donde en el fondo finalmente la población se ha asentado. Entonces, fíjense ahora, yo voy a pasar a la siguiente, fotografía o la siguiente imagen y la siguiente imagen me va a mostrar precisamente dónde está asentada la población de Panamá, ¿ya?, y ustedes se van a dar cuenta que son en las zonas verdes, que es lógico, ¿ya?, entonces, si vemos esta otra figura y podemos concentrar dónde está la población de Panamá, es en las zonas verdes, en las zonas bajas, ¿ok?, ¿qué importancia tiene esto? ¿Es relevante? desde el punto de vista geológico es muy relevante porque es una de otras de las preguntas que yo le hacía, seis y media, vamos bien en el tiempo, otra de las preguntas que yo le hacía, Panamá está expuesto a un tsunami, le hacía la pregunta primero, ¿cuál es un tsunami?, ¿no es cierto?, entendiendo que ya todos sabemos lo que es un tsunami, que en términos concretos, un tsunami es una ola, una onda, ¿no es cierto?, que principalmente viene del fondo del mar hacia arriba, ¿ok?, y puede tener tres principales causas, la principal y la más, la que se concentra en el 95% de las razones tiene que ver con el choque de placas, tectónica, ¿ok?, o sea, tectónica, es el origen en un 95% de los casos, y por lo tanto, pero queda un tsunami, por lo tanto, es una onda que viene de abajo hacia arriba, del fondo del océano, del fondo oceánico hacia arriba, ¿ok?, esa es una onda de tsunami, y por lo tanto, ¿puede ocurrir un sismo igual o superior a ocho en escala Richter en Panamá?, es una pregunta que le hago, ¿y puede ocurrir un tsunami en Panamá? Bueno, la historia o el registro histórico que tiene Panamá habla de que aquí han ocurrido doce, cercano a catorce tsunamis en Panamá, es un dato histórico, un registro, un dato duro, y que registra que aquí en Panamá han ocurrido alrededor de doce a catorce tsunamis en su registro histórico, lo que se ha logrado registrar. Pero, más interesante que esto es lo que está acá, acá yo le dejo una publicación que es del Pacific Tsunami World System, este es el sistema de alerta de tsunami del Pacífico, que es una institución que en el 2015 acaba de cumplir cincuenta años, y esta institución que es una institución bastante seria que tiene su sede en Estados Unidos y particularmente en Hawái, aquí registra algunos sismos con consecuencia de tsunamis que han generado víctimas bastante importantes en diferentes épocas de la historia. o acá otra muestra que registra tsunamis con víctimas importantes también. Aparece Panamá en estos lugares. Por lo tanto, Panamá es un lugar vulnerable a la ocurrencia de un tsunami. La respuesta es definitivamente sí. Panamá está expuesto en la zona del cordón de fuego del Pacífico, que es la zona más activa respecto a la formación de tsunamis. Ahí me hacen la pregunta qué son las placas tectónicas. Ok, yo les voy a acompañar en la bibliografía que les coloqué, Ciencias de la Tierra, hay un capítulo que habla de placas tectónicas, es bastante ilustrativo, tiene bastantes imágenes que hablan de las placas tectónicas. Si yo en la siguiente clase voy a tener ahí unos 10 minutos que les voy a hablar sobre placas tectónicas. Las placas tectónicas son una formación geológica natural de la Tierra, ¿no es cierto? Que en el fondo se produce, está en la corteza de la Tierra y que tenemos placas, esas placas que están en movimiento porque la Tierra está en movimiento y al chocar placas que convergen, o sea, que una que viene del lado derecho y una del lado izquierdo en un momento chocan, eso me genera un fuerte movimiento y esos son los elementos que generan la simnicidad en la Tierra. Ok, pero tranquilos, lean un poco lo que está en el texto que les acabo de dejar, hay un capítulo dedicado a tectónicas de placas y además en mi próxima clase yo les voy a hablar un poquito de eso para que quede bastante más claro. Pero, ¿Panamá está expuesto a la ocurrencia de un tsunami? Claro que sí. Esto que está acá, que ahí se ve en rojo, en rojo ahí estamos frente a la altura de Nicaragua. Ok, y esto que está ahí muestra el potencial que tiene una falla una falla tectónica que está ahí que si se llega a activar y esto lo han analizado científicos expertos simológicos, una placa que si se llega a activar puede generar un sismo de magnitud 8.6 tal como está ahí. Esto corresponde a un modelo o una simulación del centro simológico que está ubicado ahí en Nicaragua y que hoy día está reconocido mundialmente por lo que hace. y este placa si se llega a activar me va a generar un sismo de tal magnitud que me va a generar un tsunami y ese tsunami va a llegar a Panamá sí o sí, no hay ninguna duda. Ok, por eso que acá en Panamá digamos hace poquito tiempo en la Comisión Oceanográfica Intergovernamental de la UNESCO la COI trabajó un proyecto de IPECO es el nombre del proyecto que era sobre el reforzamiento de las capacidades de alerta y respuesta ante el tsunami y otras amenazas costeras en Centroamérica y en esos países incluyó a Panamá aquí es un proyecto americano y entre ellos se incluyó Panamá en este trabajo participó el Comité Nacional de Tsunami que lo integran muchas instituciones el MEDUCA es parte del Comité Nacional de Tsunami pero las instituciones focales o sea las que en el fondo un poco lideran este trabajo son la Autoridad Marítima de Panamá el Instituto de Geosciencia CINAPRO el Cuerpo de Bomberos y el Instituto Geográfico Nacional Tomy Guardia todos ellos componen hoy día las instituciones focales del Comité Nacional Nacional y en ese contexto a mí me tocó participar o me designaron como consultor ante UNESCO de la Comisión Nacional para desarrollar este proyecto aquí en Panamá donde principalmente se nos pedía evaluar la zona de Puerto Armuella tal como alguien escribe ahí en el chat que es una zona altamente vulnerable a este tipo de eventos bueno se hicieron talleres a nivel nacional se hizo un taller nacional en agosto se hizo un taller de elaboración de mapas también en agosto aquí en Ciudad Panamá se hizo un taller no cierto operacional en el municipio de Puerto Armuella se hizo un taller para formación de equipos también hacia fines de septiembre en Puerto Armuella y finalmente se hizo un simulacro con todas estas consideraciones en la zona de Puerto Armuella ok ahí muestra un poco de todo este trabajo que se fue haciendo el trabajo que hicimos en el Instituto Tomy Guardia para la elaboración de mapas de inundación pero una yo diría una mala noticia que se produjo en este trabajo fue que pudimos evidenciar ahí se ve en la figura de arriba al lado derecho se ve Panamá no cierto se ve cómo es Panamá pero en lo que está en un cuadrado rojo y que está en la figura de abajo se ve la zona de Puerto Armuella esa península que se ve ahí no cierto que está Puerto Armuella ok por lo tanto cuando hicimos el trabajo de mapeo nos dimos cuenta que Panamá no tiene una batimetría continua hecha es decir no tiene un estudio de medición de exactitud de cuánto es la profundidad no cierto de Panamá con elementos no cierto correspondientes por todo el lado del Pacífico y no solamente por todo el lado del Pacífico por todo el lado del Atlántico ok bueno y eso qué significa eso es relevante porque si yo quiero por ejemplo la situación que le mostraba en Nicaragua si se llegase a producir un sismo muy fuerte en Nicaragua que me genera un tsunami y esa onda de tsunami viaja hacia Panamá por el lado del Pacífico que de hecho va a llegar esa onda de tsunami a Panamá va a llegar en 4 horas 5 horas aproximadamente a diferentes partes yo no tengo un modelo que me permita hacer con con cierta credibilidad no cierto y efectividad un modelo que me permita saber dónde y hasta dónde va a entrar el agua a las zonas bajas y por eso yo les mostré hace un rato atrás las partes bajas de Panamá ok porque yo teniendo un modelo real y efectivo yo puedo establecer planes no cierto de evacuación y planes de contingencia a nivel de municipios a nivel de autoridades locales o a nivel de autoridades nacionales de manera que teniendo una real dimensión de lo que va a ocurrir yo puedo establecer un plan no cierto para enfrentar algún escenario de esa naturaleza pero como no tengo una batimetría continua hecha no estoy en condiciones de hacer eso hoy día Panamá no tiene esa característica si bien es cierto Panamá tiene batimetría continua hecha en algunas partes muy puntuales el canal de Panamá por ejemplo la misma zona de Puerto Muelle con la empresa PIVA que está ahí no cierto relacionada a petróleo no cierto lo tienen pero aquí se requiere una batimetría continua que no está efectuada y que Panamá lo requiere ok ahora la batimetría como les dije es poder medir no cierto y saber con claridad la profundidad del fondo marino y no solamente lo que está cercano a costa sino que por todo el territorio marítimo de las imágenes que yo les mostraba la clase pasada y ahí por lo tanto eso me va a permitir muchas cosas conocer la circulación del agua profunda conocer un poco más de las mareas conocer como les decía el tema de prevención del tsunami como el ascenso no cierto la va o la bajada del agua fría no cierto del punto de vista de producción de peces y no cierto de oxigenación cómo se alimenta eso los recursos pesqueros cuál es la dinámica de oleaje si yo quiero construir un muelle y por lo tanto conocer cómo es transporte de seguimiento algo muy hoy día discutido no cierto para poder formar las playas o no la que quiera el municipio bueno un estudio de batimetría son fundamentales para conocer eso cuáles van a ser los cambios medio ambientales que con el tiempo se van a producir todos estos estudios técnicos me permiten contar con herramientas poderosas para poder no cierto tener estos antecedentes por eso es que importante una batimetría ok así que esto es parte de lo que se hizo desde el punto de vista de tsunami pero que nos dejó no cierto muchos otros antecedentes mucho más amplios que son necesarios trabajarlos del punto de vista de un país marítimo de un país oceánico y con los recursos que eso significa ya aquí les estoy mostrando imágenes de lo que se fue haciendo lo que se fue desarrollando los productos que obtuvimos determinamos en el mapa que está a la izquierda una zona sensible a tsunami en Panamá y cómo por lo tanto poder estudiarlo con mayor atención el mapa que está al lado derecho es un mapa de altura no un mapa de inundación un mapa de altura que nos permite establecer la altura a las cuales se encuentran las zonas pobladas y con eso poder tener una aproximación para poder hacer los planes de contingencia y esos fueron parte de los productos que se entregaron a respuesta de esta consultoría que a mí me tocó realizar ok en conclusión respecto a ese tema necesitamos conocer con mayor característica toda la geología marina y submarina de Panamá de manera de poder enfrentar de mejor forma cualquiera de los siniestros desastres que la propia naturaleza en algún momento nos puede generar aquí preguntan ¿se puede considerar el trabajo que hace la ACP sobre la calidad y cantidad de agua? el trabajo que hace la ACP es muy relevante tiene personal bastante idóneo pero lo hace en un contexto muy particular de Panamá si bien es cierto también hace su trabajo un poco más extenso a la misma zona del canal de Panamá no lo hace para todo el borde costero ¿no es cierto? a lo largo de todo el Pacífico y del lado del Pacífico y del Atlántico por lo tanto aquí estamos en una situación al debe ahí dicen el terremoto de Puerto Almueyes pregunta el profesor Rubén Almengor el terremoto de Puerto Almueyes en el 2003 fue un movimiento sísmico aburrido el 25 de diciembre del 2003 claro ha habido sísmo ha habido sísmo eso es una zona sísmica esa zona es la zona más sísmica que tiene Panamá toda esa zona ahí de Puerto Almueyes pero yo lo invito a que veamos la escala geológica porque tenemos registro pero también les puedo asegurar que no tenemos registro de muchas cosas que han ocurrido hacia atrás hay un estudio bastante interesante que están haciendo algunos yo conozco el de Chile donde sismos fuertes que ocurrieron por ejemplo en 1800 y fracción se ha estudiado eso hacia atrás y se han podido descubrir la misma característica de sismo con consecuencia de tsunamis producido en 1500 y fracción después uno producido en 1700 y fracción después uno producido en 1800 y fracción y después el último producido por el 1982 ¿se fijan? son estudios que hoy día la ciencia permite hacerlo y no se está haciendo ¿ok? bueno la investigación y la prevención y la educación son los pilares que pueden sustentar la mitigación de las grandes consecuencias de desastres terremotos y tsunamis sigue siendo la educación un tema importante ¿hacia dónde vamos? pues la hoja ruta hacia esto hacia un país marítimo hemos visto la visión tenemos que tener una visión nacional y tenemos que tener un objetivo nacional yo aquí les muestro un ejemplo de lo que conozco de mi país porque creo que es sumamente relevante el Comité Oceanográfico Nacional el CONA es una institución que fue creada en el año 1971 cuando Chile era un país con una conciencia marítima extremadamente débil cuando prácticamente no hacía investigación marina y por lo tanto se dio la oportunidad de crear el Comité Oceanográfico Nacional en el año 1971 ahí lo coloco para que un poco apreciemos en qué año fue eso en su momento estaba constituido por solamente nueve instituciones donde hoy día la forma más de 30 en el tiempo con muy poca conciencia marítima cuando hoy día Chile a esta altura el año 2020 exporta investigación marina exporta hacia varias partes no cierto tema de cómo trata la acucultura cómo hace la investigación en términos no cierto de términos pelágicos en fin de investigación geológica de fosas en fin hace una infinidad de temas ¿qué es lo que estableció? estableció digamos que el CONA va a ser presidido por una institución del Estado aquí podría ser presidido por ejemplo por la DRAP o la Autoridad Marítima o por otro ¿no cierto? y se integra ¿no cierto? por instituciones que forman parte ¿no cierto? del caser científico marino de Panamá en este caso de Chile por lo tanto como ven ahí que lo forman más de 30 instituciones están prácticamente todas las universidades que trabajan que forman especialistas o que tienen centro de investigación marina lo integran las instituciones de investigación y trabajan en investigación marina como por ejemplo en el caso de Panamá Senacip en fin y por lo tanto ahí es la instancia donde se ha ido agrupando ¿no cierto? el conocimiento científico la visión marítima y por lo tanto el trabajo que hace un país respecto a esto y gracias a eso mismo que se creó ellos desarrollaron en el tiempo lo que se llama el Plano Oceanográfico Nacional o sea este plan que tiene el ARAP que se habla el Plan Estratégico Nacional puede quedar convertido en un plan oceanográfico porque yo les mencionaba que el ARAP si bien es cierto hace un trabajo muy bonito pero lo agrupa mucho desde el punto de vista biológico y tenemos que ser capaces de ampliar esto a un aspecto oceanográfico es decir que unamos lo biológico lo físico lo geológico y lo químico aquí pregunta ¿usted considera que la necesidad del estudio de las aguas a nivel de nuestras costas en específico sería un punto de partida para mejorar la calidad del agua? claro por supuesto que sí eso no es necesario yo lo coloco un poquito más adelante la línea de investigación que hay que hacer aquí busco una línea de investigación que existe línea de investigación biológica química física arqueológica parte del texto que ustedes pueden leer que quiero compartir porque habla de un Panamá marítimo un país con educación marítima se lo invito a que ustedes lo lean y por eso es que es tan relevante la investigación por eso es que es necesario que Panamá le ponga apellido investigación marina y que comencemos a hacer investigación marina ahí se ve la necesidad de usar hoy día la tecnología actual para poder explotar el mar en todo su esplendor con las diferentes técnicas que hoy día existen y eso ¿qué nos va a permitir? lograr sostenibilidad y sustentabilidad del mar y todos sus recursos ¿ok? área de investigación por ejemplo hay la fosa frente a las costas de Chile que es un lugar que hace poquito se hizo una gran investigación se llegó al fondo de la fosa cercano a los 7.000 8.000 metros de profundidad donde se han encontrado nuevas especies marinas especies bastante características interesantes y que no se habían descubierto nunca antes en la historia del océano antecedentes que siguen para estudiar por ejemplo zonas con movimiento una zona del sur de Chile de canales bastante característica desde el punto de vista turístico y de generación de agricultura que fue una zona que tuvo una falla tectónica y se cayó parte de un cerro y generó un gran tsunami local ser capaces de si es un país se dice que es un país marítimo tener la capacidad por lo tanto de enfrentar esto desde el punto de vista marítimo porque nos estamos expuestos nos estamos acentos a que no ocurran accidentes pero tenemos que ser capaces al mismo tiempo de controlar no solamente del punto de vista de de la vida humana en el mar sino que también de la contaminación de lo que eso puede generar ser capaces de enfrentar esto salvando a la gente pero también salvando y preservando el cuerpo de agua que se encuentra ahí y eso hoy día si es factible puede ser la pregunta ¿cómo hoy día nosotros estamos preparados para eso? en fin aquí hay una esto tiene que ver un poco con mi trabajo de tesis cuando tuve hice el magistrate de oceanografía me tocó hacer el trabajo de aplicación oceanográfica a un evento de búsqueda y salvamiento subacuático en el Fior Doysén que era parte de lo que yo les decía esto también muestra una realidad este es un buque científico el primer buque científico que tuvo Chile por allá por el año 1991 a Chile en esa oportunidad se le regaló el gobierno de Japón le regaló a Chile un buque de investigación que fue la Batemolina y gracias a eso Chile pudo hacer mucho mejor investigación de la que hacía hasta hace tiempo es necesario es fundamental poder contar con una plataforma que investigue sobre el océano no podemos hacer una investigación aquí a orillas de la playa no debemos ser capaces de abarcar hacia el resto del territorio marítimo de Panamá y para eso necesitamos un buque una plataforma ok y ahora coloco el ejemplo de Chile hoy día es el buque que se tiró al agua por ahí por el 2012 o 13 si no recuerdo mal y ese buque en la fecha que se tiró y sigue siendo hasta hoy día el tercero más moderno del mundo respecto a investigación marina que se hace o sea Chile es un país con visión marítima y tiene un buque modernísimo para hacer investigación marina su pesca que equivale a ARAP aquí en Panamá está el alineamiento esto es de fines del año pasado por ahí de poder construir un nuevo buque de investigación para no hacer ampliar el conocimiento en Panamá y esto es una universidad en Chile que tiene una página web abierta un portal abierto el portal POMIO que es un portal oceanográfico que tiene data y todas las personas de cualquier parte del mundo pueden acceder a ese portal con datos totalmente abiertos y que lo pueden usar en beneficio de cualquier cosa que quieran hacer ahí quiero construir un muelle quiero construir lo que sea bueno tengo datos oceanográficos para que pueda yo usarlo en beneficio de mi proyecto eso significa ser un país que trabaja en no es cierto mirándose el mar una universidad que logre ese desarrollo ok para ir avanzando y poder terminar esto hoy día completo debemos ser capaces de conocer entender y comprender el territorio marítimo de Panamá por toda la cadena institucional pública agremial privada la cadena productiva laboral la cadena educacional como un activo el mar de Panamá un activo panameño que requiere la participación en el concurso y competencia de la gran multiplicidad profesionales entender y conocer sus potencialidades y también sus debilidades trabajar sobre la integración de esas potencialidades y incentivar la investigación y estudios marinos qué línea de investigación Panamá debe hacer línea de investigación de prospección de los recursos vivos y no vivos del mar manejo de recursos marinos oceanografía paleoconografía que tiene que ver con temas de las placas tectónicas paleoclimatología que está relacionada a lo mismo ingeniería oceánica somos un país que queremos desarrollar mejor puertos a lo largo del pacífico y del atlántico bueno debemos ser capaces de desarrollar la ingeniería oceánica tener un mejor manejo de los tsunamis mejor manejo de los balances químicos de las columnas de agua sobre todo desde el punto de vista de la contaminación ¿ok? ¿qué ruta de investigación puede haber? muchas yo aquí veo algunos que son muy ya necesarios en Panamá un diagnóstico de la investigación científica marina en Panamá creo que es una buena apertura de lo que estamos haciendo un estudio de la facilidad de la implementación de un sistema de monitoreo y el atlántico en Panamá hoy día creo que Panamá amerita tener tanto que se habla de la playa yo creo que la playa en Panamá es necesaria podemos andar en eso pero obviamente en otro tiempo en otro tiempo es necesaria esa playa antes hay que hacer muchas otras cosas cosas previas pero hoy día se hacen hay muchas playas re importantes en Brasil por ejemplo que antes digamos no eran playas y hoy día se han creado playas pero para eso hay que hacer estudios serios oceanográficos de el comportamiento que tiene toda la columna de agua ¿no es cierto? los sedimentos etc. desde el punto de vista arqueológico muchos estudios en fin debemos ser capaces de formar nuevos especialistas en licenciatura en oceanografía en agricultura en ingeniería oceánica aquí me están escribiendo ¿en estos estudios se consideran los ríos? claro sí por supuesto están considerados los ríos y lagos deben estar considerados los ríos y lagos o sea es parte no es cierto es parte del todo no pueden quedar fuera ¿ok? diplomado ¿y qué se va a lograr con esto? si Panamá logra tener esta nueva visión un desarrollo y fomento de las ciencias del mar que hoy día no lo tiene en mi mirada hoy día Panamá no tiene un desarrollo y fomento de las ciencias del mar lograr proyectos de investigación marina de trascendencia nacional e internacional y en el mediano y largo plazo aportar a la contribución de las ciencias del mar y la conciliación de Panamá con un país marítimo ¿ok? bueno muchos de estos yo los puse hace poquito a principio de año en la conferencia o el foro internacional medio ambiente hay muchas preguntas que hay que han planteado pero en el fondo volviendo aquí al escenario y con esto vamos terminando yo creo que ustedes ya están en condiciones de ir contestando varias de estas cosas que están acá me llegaron varias de las pruebas diagnósticas yo les voy a pedir que los que no me las enviaron me las envíen respondan a conciencia quizá hoy día pueden tener ya mejor información si alguna no la tenían pero sí me interesa que me envíen la respuesta a esto en forma individual porque sirve para ustedes esto no es para mí es para ustedes ¿cuál es la superficie marítima de Panamá? creo que esa muy pocos pudieron darle una respuesta correcta está en los apuntes que ahora vimos que vimos en la clase pasada y ahora efectivamente es casi el quinto de la superficie terrestre ¿cuáles son las instituciones que realizan gestión sobre los recursos marinos? bueno acá está ARAP y medio ambiente como las principales instituciones ¿cuál es el consumo per cávita anual? fíjese que esta pregunta se le dice para que ustedes se den cuenta que en el año 2015 Panamá era el país que tenía el mayor consumo per cávita de pescado un dato no menor es un dato no menor porque ¿qué pasa? en los próximos 10 años vamos a poder decir lo mismo obviamente si somos capaces de preservar unos mares limpios sustentables ¿no es cierto? y con recursos sostenibles claro que sí pero hay un dato ¿con qué limita Panamá norte y sur? claro obviamente son límites marítimos limita con el océano atlántico el mar Carín ¿no es cierto? por el sur océano pacífico ¿cuál es el principal puerto pesquero de Panamá? ahí casi todos lo respondieron bien Bacamonte muy importante eso la temperatura promedio del océano varios se equivocaron la temperatura promedio del océano es 4 grados celsius a la inmensidad que es el océano obviamente donde la temperatura superficial en muchas partes inclusive aquí Panamá es bastante alta la temperatura promedio del océano es de 4 grados celsius la profundidad máxima casi 11 kilómetros 11.000 metros y la promedio 4.000 metros de profundidad la relación que tiene el océano respecto al CO2 es importantísima lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase pero obviamente gran parte se da cuenta que el mar es sumamente importante para poder mantener el equilibrio y ya en esa pregunta y la respuesta que ustedes dan algo se vislumbra con eso que es un tsunami y si puede ocurrir ya lo hemos visto lo que aquí se ha analizado pero para terminar yo les dejo esto que la idea era desarrollar una mesa redonda nos quedan escasos dos minutos pero quiero que ustedes lo analicen en conciencia y ustedes como docentes de media y docentes del bachiller marítimo me contesten por favor también ojalá ojalá digamos sin ver ningún texto contésteme a conciencia porque el propósito creo yo una vez que terminemos todo este proceso del diplomado yo le estoy entregando a usted experiencia ¿no es cierto? de mi visión y conocimiento pero también la forma que nos enriquezamos enriquezamos mutuamente para así en conjunto ver cómo mejoramos estos programas estos programas de media estos programas del bachiller marítimo por lo tanto ¿quién tiende por recursos marinos costeros? ¿qué es para usted eso? ¿cuáles son los recursos marinos costeros entonces de Panamá a su entender? insisto ojalá no vean ningún texto contéstenlo como ustedes creen que esto debe ser para ustedes ¿quién regula el uso la explotación la preservación los cuidados de los recursos marinos en Panamá? ¿qué acciones puede hacer Panamá para mejorar los manejos de los recursos marinos? ¿está de acuerdo y esto es importante desde el punto de vista académico está de acuerdo con el programa y los contenidos del bachiller marítimo lo que son de media ve cómo me lo complementa desde el punto de vista de media de lo que ahí se dice y a su juicio ¿qué cambio vería al programa de medio de bachiller marítimo respecto a esto? ¿ok? así que con esto termino me quedan un par de minutos para preguntas que me puedan hacer yo dejo abierto el micrófono sobre los cambios en el currículo ya nos hemos reunido y hemos plasmado los especialistas y ya está preparado un cambio pero no está aprobado por el Ministerio de Educación ah perfecto y esto lo podríamos compartir de amor de esta clase digamos sin ningún compromiso digamos si ustedes pueden solamente sí eso está eso está en profesional y técnica el cambio que puede producir la currícula ok ok está bien pero ahora un poco respondiendo viendo las preguntas que yo les hago ustedes están en condiciones de contestarlas en forma individual digamos lo que ustedes piensen en forma como docente puede ser esas dos últimas preguntas sí aló sí sí es interesante verlo el tema de la parte legal que corresponde a los cambios es un poco difícil lo que sí es importante que nosotros tengamos claro de que esta clase nos ilustra y nos da una visión con respecto a lo que es el campo marino a los recursos marinos sobre todo y a la oportunidad que tienen nuestros chicos en las carreras de bachilleros marítimos y en la que nosotros podemos aportar más con el beneficio eh preciso del cual ahora mismo eh tenemos la oportunidad que es precisamente con usted pero necesitamos más eh tener más claro la oferta eh con respecto a oportunidades que tenemos para poder hacer estos cambios eh me gustaría eh que nos oriente sobre todo a todos nuestros profesores que que están en esta área que muchos de ellos están interesados en que el en que el cambio sea más eh financiar perfecto ok yo le agradezco su comentario miren en lo particular eh yo a veces logran ver un poco el documento que yo les dejé que yo hablo en la educación marítima eh yo tengo una visión bastante interesante propia digamos de lo que es la educación yo creo la educación eh ejerzo docencia desde el año 2000 si no me recuerdo mal eh he ejercido docencia hasta hoy día eh es un tema que a mí me fascina y lo marítimo en particular eh yo cuando yo llegué acá revisé un poco el bachiller marítimo y y me sorprendí digamos me sorprendí un poco los contenidos que tiene y sobre todo las cantidades yo la encontré bastante débil ¿ya? y y y vemos por lo tanto vemos queremos ser realistas si un si un alumno si un joven digamos que ingresa del bachiller marítimo ¿en qué condiciones están efectivamente para decir tome usted lo enfrentamos entonces al mundo laboral y vaya a desempeñarse eh ¿cuál es la realidad de ese joven? digamos ¿lo van a contratar ¿no cierto? por las capacidades que él ya tiene ¿no cierto? o va a enfrentar un escenario donde va a estar bastante débil para que efectivamente se pueda desempeñar en el mundo marítimo ¿se fijan? eh y por lo tanto ahí la la respuesta no solamente está en el local hay un hay un tremendo tema de país eh ¿cómo el país ¿no cierto? a través de de cosas que va ampliando ¿no cierto? de miradas que va haciendo de ampliar lo que es la investigación porque en el fondo es darle oportunidad a ese joven digamos si no se le abre el abanico ¿cómo ese joven ¿no cierto? va a tener ¿no cierto? la aspiración a poder lograr trabajo ¿se fijan? o sea hay una mirada que el país tiene que hacerse en un amplio un amplio espectro precisamente hoy que discutía el tema de la organización del colegio IPT eh artes y oficios este me hablaban del por qué eh queríamos aumentar en el área marítima si aumentamos dos grupos del 2017 a esta parte eh tenemos cuatro grupos de marina en la marina y nos lo están cuestionando y lo que queremos es que se abra más ese compás y tener más oportunidades pero adolecemos de algunos eh de algunas situaciones como la que usted nos ha planteado que requieren de un poquito más de de apoyo a nivel ya de gobierno bueno lo que nosotros por lo menos estamos haciendo eh no que no digo que vaya a ser la solución digamos sino que esto tiene que ser un conjunto de cosas que se van implementando pero lo que estamos haciendo desde la cámara marítima lo que pretendemos hacer es que estamos nosotros evaluando aquí están las empresas que finalmente contratan contratan gente aquí la gente está llegando débil ya eh entonces eh acuérdense que además representa más o menos el 30% del PIB la empresa marítima de Panamá y eh y en ese contexto entonces el país tiene que darse una si queremos ponernos los pantalones en el largo tenemos que hacer varias cosas por lo tanto también la cámara marítima está enfrentando un escenario en donde quiere apoyar ¿no es cierto? y trabajar conjuntamente con Meduca así está y por eso estamos dando hoy día un primer paso esto es un primer paso y esto es solamente esto esto que estamos logrando es que cada profesor tenga nosotros tengamos con usted un intercambio de experiencias que ninguno de nosotros puede pretender que teniendo cinco horas de Zoom ¿no es cierto? podamos ¿no es cierto? lograr grandes cosas pero sí en cada uno de los temas que cada uno nos compete creo yo poder iluminarnos digamos de que sí necesitamos hacer cambios no podemos seguir igual como estábamos entonces en ese contexto estaría bien un escenario de continuar la cámara marítima trabajando conjuntamente con el Meduca de manera de ir produciendo en el tiempo un cambio sustancial al programa ¿no es cierto? al menos el que yo conozco y sé que estoy trabajando en el programa del Baquillo del Marítimo ¿ya? creemos que ahí eso debe tener una reingeniería si le damos un nombre a una reingeniería completa pero no sacamos nada con colocar un listado de temas y si lo agregamos al Meduca si ustedes los profesores quedan atrás entonces tiene que ser un trabajo conjunto tenemos que ir avanzando conjuntamente exacto sí bueno también tenemos que tomar en consideración que como usted dijo bien tenemos Mi Ambiente tenemos ARAP tenemos la Cámara Marítima que tiene una amplia disposición de ayudar a lo que es el bachillerato marítimo de hecho han participado directamente en el colegio la Cámara Mi Ambiente ARAP también ha estado presente la Dirección Nacional de Educación Ambiental de Meduca así como también la policía que se creó ahora en septiembre ambiental o radio turística que también guarda relación con todos estos temas y lo bonito es poder integrarlos a todos y con la disposibilidad que tiene la Cámara Marítima donde hay una gran experiencia y las personas que están en el área junto con las autoridades nos nutren a nosotros los docentes y a la vez nutren a nuestros estudiantes Correcto Sí, perfecto Una preguntita más licenciado Dígame El tema de la ingeniería oceánica me gustó esa pero no sé si en Panamá tenemos ingeniería oceánica civil y ingeniería industrial oceánica Sí cuando hablamos de ingeniería oceánica hablamos de un ingeniero civil o sea un ingeniero de obras civiles pero obviamente especializado en infraestructura marítima portuaria ¿ya? Usted ahí Panamá tiene un escenario tremendo porque toda la costa del Pacífico toda la costa del Atlántico por donde la queramos ver y sobre todo por el Atlántico son zonas vírgenes ¿no es cierto? Donde tenemos un tremendo potencial turístico Panamá que desarrollar y además de actualizar acuérdense que Panamá tiene cercano 26 27 puertos que son estatales puertos que son muy pequeñitos y por lo tanto la actual autoridad marítima el actual administrador lo ha dicho y nosotros tenemos todo un plan ¿no es cierto? de desarrollo de los puertos de Panamá digamos y se colocó entre la autoridad antes que llegase esto el coronavirus tenía por lo menos tres creo cuartos puertos a desarrollar en forma fuerte este año ¿ya? Eso significa construcción eso significa ampliación por ahí decía no tenemos ¿no es cierto? un intercambio de tráfico de Panamá si no es solamente por vehículos en forma terrestre siendo para un país marítimo miren imagínense el caso de Ferri digamos distancias cortas entre ciertos lugares que daría tremenda solución ¿no es cierto? a muchas cosas digamos el mismo flujo digamos y grande atrochamiento de vehículos que se produce si eso lo proyectamos una visión digamos de mediano plazo no estamos pensando que vamos a tener una solución aquí los próximos cinco años ¿ya? sino que estamos pensando de que los 15 20 y los próximos 30 años pero donde podamos tener especialistas que además los formemos aquí en Panamá no tenemos que por qué mandar a buscar a alguien afuera nosotros tenemos especialistas que van a estar acá y que van a partir integrándose y formando parte de las instituciones del Estado de las instituciones privadas y van a tener algo que aportar como especialistas y obviamente ahí hay un escenario que se va abriendo al respecto correcto gracias perfecto así que no sé si alguna otra pregunta como usted dijo capitán que tenemos una serie de puertos que son manejados por el Estado los jueves fiscales que son sumamente pequeñitos y no sé si usted recuerda cuando mencionamos el Salado o el María ¿no? que estábamos hablando de los niños que eran estos son pequeños inclusive remedios que ni siquiera aparecen en el Sistema Popular Nacional y después vimos que mencionaban el Salado donde detuvieron a una persona que era muy buscada la encontraron en la comunidad del Salado que si llega allí tiene acceso a salir hacia afuera al mar ¿no? y tenemos que dar a conocer esos pequeños puntos ¿no? de conexión entre tierra y mar que si la Dirección Nacional de Puertos logra mejorar estos pequeñitos pequeñitas pequeñitas inclusive atracaderos tendríamos creo un avance grande y la cultura como dice usted que hace falta la cultura marítima que tenemos que afianzar o sea enamorarnos de la cultura marítima y crear una cultura marítima de nuestros jóvenes pero primero crearla en nosotros amar eso culturalizarnos en el ambiente para que nos está haciendo falta a nivel global perfecto bueno vamos a llegar hasta acá también para no sé esto nos hemos extendido un poquito en el tiempo gracias a las preguntas también que han hecho atentos a la bibliografía que yo les dejé bastante interesante hay un texto ciencia de la tierra que queda para conocimiento hay quien me preguntó sobre tectónica de placa hay un capítulo muy interesante a leer sobre eso así que dejo abierto que he abierto el canal para quienes me pueden hacer a mí cualquier consulta por correo electrónico no hay ningún problema siempre disponible espero que esta clase en coordinación con la cámara marítima podamos tenerla subida también pronto para que quede ahí para ustedes para revisión y en el fondo la prueba del taller que les dejo entonces ustedes también me lo contestan de aquí hasta antes de la próxima clase para que yo pueda también analizarlo y evaluar lo que ustedes me están diciendo ok correcto así que muchas gracias y que tengan buenas tardes buenas tardes hasta luego un saludo Gracias.